La psicóloga, escritora y presentadora del programa de televisión SOS Adolescentes, Ana Isabel Saz Marín, ofrece una charla acerca de la familia y de los problemas de los adolescentes, dentro del acto que forma parte del programa que desarrollan el Foro en la Región y la Asociación Socioeducativa Bagalume. La psicóloga advirtió de los peligros que entrañan ciertos diagnósticos de adolescentes. Explicó que hace años cualquier problema de aprendizaje era dislesia. Ahora todo problema de conducta es hiperactividad. Consideró que los niños están desamparados y añadió que los padres confían en unos profesionales que muchas veces no aciertan con los tratamientos. En este sentido, indicó que muchas actitudes de los más pequeños tienen su origen en que es la forma que encuentran para que se les hagan caso.